Ese vestido azul que tiene, esa dulzura impaciente, esa locura que me tiene enamorado, tú déjame soñar contigo. Y quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío, y necesito que me beses, y quiero que me des cariño, es que no quiero que te marche, hazme el favor y quédate aquí conmigo. Es que el otoño me huele a ti, en el infierno me hace sentir, hay vida mía si tú quisieras y yo pudiera, me quedo aquí. La primavera de tu vida, llega mi flor en mi despertar, en el verano me da calor, me das el fuego de tu mirar, y hay amor, te quiero amar. Quiererte quiero todo el año, quédate tú, a mi laíto un año más, dibujaremos un paraíso, los dos, tú dame de la mano corazón, yo quiero despertarme con color. Y quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío, y necesito que me beses, y quiero que me des cariño, es que no quiero que te marche, hazme el favor y quédate aquí conmigo. Es que el otoño me huele a ti, en el infierno me hace sentir, hay vida mía si tú quisieras y yo pudiera, me quedo aquí. La primavera de tu vida, llega mi flor en mi despertar, en el verano me da calor, me das el fuego de tu mirar, y no, es que el otoño me pa... Ya me creo que el arco, creo que loętano mirarte, te vendrá conmigo, vamos a comer el día, la quemanza de luna, como aquí te conoces, y llega me cu��, no, 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 son, 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 ¡Chom, chom, chom, chom! ¡Ahorita eres mío! ¡Ahorita eres mío! y ¡Gracias! 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 No baila al rea, no baila al rea Oye, a ver que no me llena Ya se pongo la charanga, charanga que en lo que te Es el novio que manda, la huye son que en el rea Ya se pongo la charanga, charanga que en lo que te Es el novio que manda, la huye son que en el rea La huye en rea que Es el novio que manda, la huye son que en el rea Es el novio que manda, la huye son que en el rea Una ser de temor, una ser de temor Como la luna y el sol Me conocieron en el corcón, bailando, bailando, bailando La enamoró, me conocieron en el corcón, bailando, cantando La conquistó Y cuando el corcón bailando la enamoró Y cuando el corcón bailando, bailando, bailando Y cuando el corcón bailando la enamoró ¡Vamos! 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 Qué orgulloso actor de la familia que quedó, cuatro niños mil lucereros, no lo hay, 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 no lo hay. Qué orgulloso actor de la familia que quedó, cuatro niños mil lucereros, no lo hay, 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 no lo hay. ¡Gracias! 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 No bailas Raúl, no bailas Andrea, no bailas Raúl, no bailas Andrea, no bailas Raúl, no bailas Andrea, oye, a ver quién lo maneja. vayas Pantera, sin cuando a tu carrera, mixing w,... ¡Gracias! 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 ¡Eso es útil! ¡Gracias! 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 бы pero en tu pensamiento colector En mi lado, un jugador con su visión. Cada día que he pasado, yo estoy a donde acaricia. En gola maquillada, que me está arrancando un niño. Y cuando me cruzó el ojo, me espera de un nuevo día. No me queda, 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 no me queda. No me queda, 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 no me queda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!